Realmente Un poco de a poco Está un poco de a poco Dovete Tiene un poco de a poco Deje a dar un poco Deje irle Puta de rellete Puta de rellete ¡Pumplís! ¡A ver el fin! ¡A ver el fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! A couple of arrests related to people who were drinking a little bit too much. Live in West Hollywood. Whoa! I'm sorry. Christina Pascucci, KTLA 5 News. Back to you guys. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.